¿Qué tal amigos de Quiero TV? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Nos encontramos aquí en la isla San Marcos y pues tenemos con nosotros al gobernador de Aguascalientes, el contador público Martín Orozco Sandoval, en el marco de su quinto informe de gobierno. Pues tenemos la oportunidad de platicar con el gobernador. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo desde la isla San Marcos, aquí con un gran proyecto que está aquí a nuestras espaldas y que sin duda será también una fuente de economía para Aguascalientes. Cinco años, gobernador. ¿Cómo han sido estos cinco años? Sin duda de resultados, de resultados y con dos movimientos muy fuertes en mi gobierno que no estaban dentro del plan, de la visión que se tenía para este sexenio. Sin duda los dos primeros años armando proyectos, armando las visiones del sexenio a un Aguascalientes del 2050 y llega un cambio, no es porque no esperábamos que pudiera ganar otro partido el gobierno federal, sino una transformación muy fuerte de la corresponsabilidad y coordinación y ayuda del gobierno federal y los gobiernos estatales. Y no lo digo para Aguascalientes, es todo. El presidente Andrés Manuel pone nuevas reglas y entonces te saca completamente del plan que traías. Y luego el 18 y luego el 20 la pandemia. Entonces creo que un sexenio, cinco años con resultados y muy satisfechos. A pesar de estos movimientos en los que Aguascalientes tiene que adaptarse, rediseñarse y poder seguir avanzando. ¿Cansado gobernador? ¿Cansa gobernar? Físicamente no. A veces las propias estrés, presión, tensión, pero no me siento. La verdad son cinco años, todavía le puedo decir a la sociedad. Yo estaré trabajando hasta el primero de octubre del 22 que entregue. Yo estaré con ustedes trabajando fuerte y sacando mis mayores responsabilidades. Una de las responsabilidades que ni siquiera en un minuto puede quedarse sin nada es el tema de seguridad pública. Por ejemplo, ahí, puede decir, ¿qué vas a hacer en los últimos días? Pues con seguridad tienes. Eso es hasta que entregas la llave de la oficina, ahora sí. Ahora sí, lo que sucede aquí en adelante es tuyo. Entonces, no, 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 no cansado. No cansado, trabajando. Déjeme hacer un alto en esta parte política porque creo que hay una figura que ha sido muy importante dentro de la administración del gobernador, la señora Yolanda Ramírez. Sí, cómo no. La verdad es un gran apoyo porque, a ver, mi perfil es mucho de familia. Entonces, el hecho de que yo tenga a Yola ayudándome sí en el DIF y con un gran trabajo, con un gran equipo, pero también el sentirme tranquilo de que las circunstancias en el hogar, con mis dos niños grandes, con mis dos niños chicos están bien, eso te da también, pues la fuerza para poder decir, pues desde las 8 de la mañana, todos los días, hasta no sé qué hora de la noche, puedas estar dedicado a gobernar, consciente de que también tendrás sus momentos para convivir o compartirlos con la esposa y los hijos, pero ella estará al pendiente al 100% porque ella en primer lugar es mamá que funcionaria del DIF, o sea, o que voluntaria del DIF. Sin duda me ha ayudado muchísimo y pues sí, la verdad que el resultado es mucho a ellos. ¿Cómo pinta este próximo año? Es un año económicamente complicado, se habla ya del manejo de la pandemia, un cierto control, pero ¿cómo pinta desde su perspectiva, gobernador? La verdad que para mí, solo en dos vertientes, el tema de preparar el cierre, o sea, sí tiene que ser prioridad preparar el cierre, concluir las obras, acciones que tengo, darle esta inercia que trae de recuperación económica, perdimos 18 mil empleos, de enero a agosto llevamos recuperados 15, 15 mil, entonces creo que no puede parar el motorcito de la economía, seguir promoviendo las inversiones nacionales y extranjeras, ya no para mí, sino para el próximo sexenio, ya las inversiones van a ser para el 23, 25, 27, y desde ahorita se tienen que ir amarrando, seguir teniendo un Aguascalientes en paz, a pesar de Jalisco, a pesar de Zacatecas, que ojalá mis dos vecinos también estuvieran con una tranquilidad y pues continuar con los proyectos de movilidad, que es el sello de este gobierno, ¿no? El segundo anillo, concluir el libramiento, seguir luchando con ese pendiente que traigo y que no lo dejaré hasta el último día, como es mejorar el servicio de transporte público, consolidar Tres Centurias como el centro preferido y orgulloso para que las familias convivan. Esto ya prácticamente es concluir, concluir mucho de lo que ya la sociedad entiende que fue la visión de este gobierno. ¿Ya visualizó el último día de su administración? ¿A un año? Sí, fíjate que en eso siempre he estado preparado, recuerdo muy bien mi último año de gobierno en el municipio y recuerdo muy bien mi primer día a la semana siguiente de mi trabajo en mi despacho. O sea, y ese cambio que muchos dicen que es un golpazo, no fue para mí en el municipio y creo que tengo los pies muy, muy en la tierra, no dejo de hacer mis actividades como Martín, como papá, como agricultor, como ganadero. Entonces, no será así. El golpe, como muchos dicen, que tener todo y luego no tiene nada, no. La verdad es que siempre he estado muy con los pies en la tierra. El argot político mexicano habla del año de Hidalgo siempre, en el último. ¿Va a haber año de Hidalgo, gobernador? Pues me iba a llevar, pero la satisfacción, quiero llevarme el cariño de la gente. Este... He sido un gobierno muy administrativo, muy administrativo. Habrá quien y hay quien dice, olvidó hacer política por administrar. Y qué bueno que lo dicen, porque hay quien ha hecho política y se ha robado todo. Yo me he dejado, simplemente me he dedicado a gobernar, a administrar y ahí están los resultados. A pesar de una caída fuertísima de ingresos, de presupuesto, por las nuevas políticas federales. A pesar de un año muy difícil en el tema de economía, con la caída de 18 mil empleos. Ahí están las obras. Ahí fácilmente hay la mitad de gobernadores que tienen dos o tres años sin hacer un metro cuadrado de obra. Se la pasan exclusivamente para pagar salud, maestros y policías. Nosotros pagamos salud, maestros y policías y seguimos haciendo obra. Y eso no es porque me llevo algo. Eso es porque dejo todo para lo que es. Entonces no habrá. Habrá, sí me llevaré. Estoy convencidísimo que voy a trabajar hasta el último día y que me va a llevar el cariño a la gente. Este viernes presenta su quinto informe en un mensaje a la sociedad. ¿Qué va a destacar, gobernador? A ver, destaco sobre todo la tranquilidad del Estado. Está incomplicado, Luis. El tema es real. El tema de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato es real. Pero es real una lucha contra la delincuencia exclusivamente de los Estados. En ningún momento voy a señalar ahora a David Morreal, bienvenido. El día que tomó protesta, ahí estaba. Tomó protesta, como todos nos vemos, nos sentimos orgullosos de haber logrado. Dije, bienvenido. A seguridad, ¿eh? No, fuera de todo, a seguridad. Y me duele lo que le pasa a Diego, mi amigo, en Guanajuato. Entonces tengo que destacar esa tranquilidad y que no la dejemos perder. O sea, porque sí depende mucho de nosotros. Si en seguridad una pieza se involucra, una pieza de los que tenemos la obligación y la responsabilidad de mantenerla, ¿sí? Como quién somos, el gobernador, las corporaciones, los secretarios de seguridad pública, el ejército, la guardia, la ministerial. Si así una pieza empieza o comienza, Valcán, una pieza comienza a involucrarse, poco a poco van a ir ganándola. Y al rato vamos a estar fuera de este control. Yo creo que tengo que destacar eso, esa tranquilidad que tenemos y que la sociedad sigue exigiendo. A ver, viene alguien de fuera y lo primero que dice es que Aguascalientes es bien tranquilo, ¿cuántos zacatecamos tenemos viviendo aquí bienvenidos? O sea, y nosotros no, nosotros decimos que estamos inseguros. Yo de acuerdo, sigan diciéndolo, o sea, síganos exigiendo. Aunque sabemos perfectamente que estamos mucho mejor que otros, pero podemos estar aún mejor. Seguridad. Seguridad, economía, hospital, hidalgo, muchas cosas te voy a destacar. Finalmente, gobernador, estamos en estos momentos en vivo para nuestras redes sociales. ¿Un mensaje final a quienes nos están acompañando? El gracias, el gracias de los cinco años, no es que me esté despidiendo, quedó un año de mucho trabajo, pero créanme que de lo que les hablé, de tener un Aguascalientes con una visión a largo plazo, o sea, lo que se está haciendo no es para un año que me falta, lo que se está haciendo es para generaciones, es una educación, que no hemos hablado mucho de educación, pero es una educación que quiero un joven competitivo para que vaya y se la aparta con cualquier ingeniero de cualquier país. La verdad es que vamos a seguir trabajando, voy a seguir entregado a ustedes, y mi característica es trabajar, trabajar, con mucha transparencia, y ahí están los resultados. Gracias, gobernador, por estos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos que nos siguieron en vivo a través de nuestras redes sociales. Es el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Nosotros continuamos.